Música Últimamente nuestras cholas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás Por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el Música Si nos vamos Si se baja pues nos fuimos Pillo el ave, campo otra vez Tirolino Ya lo sabes, antes de ayer lo dijimos Y si nos vamos De nadie nos despedimos Pillo el ave, avión, coche, el kilo limo Y no lo saben Pero hace cinco dijimos Nena por tu forma de hablar Y tú y yo Que Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás Por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el Música 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 Música